El monasterio de Montserrat, emplazado en el corazón del macizo de Montserrat, es un invaluable tesoro catalán. Más que un destino, Montserrat constituye una experiencia mística arraigada en siglos de leyenda y devoción. A lo largo de la historia, esta montaña ha atraído a peregrinos, amantes de la naturaleza y ávidos de arte y cultura. Su singular geografía esconde secretos y maravillas que estimulan la imaginación. La leyenda de la morenata y la búsqueda del santo grial por los nazis son solo dos de los relatos que han proyectado a Montserrat a la fama mundial. En la actualidad, los visitantes pueden explorar el parque natural de Montserrat a través de diversas actividades, desde ascensos en funicular hasta caminatas que desvelan ermitas y antiguas vistas panorámicas. Adentrémonos en la magia de Montserrat y descubramos su vasta riqueza histórica y cultural. Para nuestro recorrido salimos desde Lleida. Los autobuses que viajan entre Lleida y el monasterio de Montserrat salen de estación de autobuses de Lleida o estación de Renfe de Lleida y llegan al monasterio. El autobús vía Manresa Alta que dura 3 horas 37 minutos, tiene un valor de 18 a 25 euros. Y el tren vía Barcelona que cuesta entre 22 y 50 euros y dura 3 horas 40 minutos. Después del recorrido desde Lleida llegamos al parqueadero de Montserrat. Aquí vamos a empezar a ascender para empezar a disfrutar de los atractivos que se tienen en este sitio. El Mirador de los Apóstoles y bajo ella la escalera del entendimiento, un monumento de 8 bloques de piedra que simula subir al cielo. Pasamos al Mirador de los Apóstoles. Desde este mirador se tienen unas extraordinarias vistas del monasterio de la Santa Coa y del Valle del Río Llobregat. El Cremallera de Montserrat es el tren de montaña que te llevará desde el pie de la montaña de Montserrat hasta el monasterio de Montserrat. Precio del tiquete en pasaje sencillo 10.7 euros y de vuelta 16.50 euros. También hay dos funiculares llamado Funicular de San Joan y Funicular de la Santa Coa y no deben confundirse con la cremallera. Desde el Mirador, con ayuda de los telescopios podemos contemplar la Santa Coa, Ermita de San Miguel, Cruz de San Miguel, al fondo el Parque Natural de San Lorenzo del Món y el Oval, contiguos a Tarraza. Para subir la montaña, el Funicular de San Juan, Funicular al Mirador de Montserrat. Entre Santuario y Funicular nos vamos primero para la montaña viva en el Funicular, pensando de cuanto que en la tarde hay mucha gente. Hay dos razones por las que se realiza el viaje en el Funicular de San Juan. Por las vistas de Montserrat o como punto de partida para alguna de las caminatas por el Parque Natural. Se compra el tiquete en la taquilla y aquí ya procedemos a hacer la fila para poder ingresar al Funicular. La base del Funicular de San Juan está justo en la cima de la estación Montserrat Cremallera, en el corazón del monasterio de Montserrat. El Funicular te lleva en un viaje empinado aún más arriba de la montaña hasta su máximo esplendor. Un techo de vidrio en el Funicular te permite disfrutar de las vistas de todo Montserrat mientras subes por la ladera de la montaña. Al llegar a la cima del Funicular de San Juan, estás en un mirador que te permite obtener una vista panorámica de todo el monasterio de Montserrat. También tienes la oportunidad de disfrutar de las vistas del otro lado de la montaña y en días despejados disfrutar de vistas ininterrumpidas de toda Cataluña. Y aquí en el Funicular desde la parte de arriba del mirador. El Parque Natural de Montserrat, ubicado en Cataluña, es un tesoro natural que encierra una magia y belleza inigualables. Su distintiva silueta que se alza como un símbolo emblemático de la región catalana, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Este macizo montañoso, designado Parque Natural en 1987, ofrece una variedad de actividades para los amantes de la naturaleza y la aventura. Sus senderos serpenteantes a través de formaciones geológicas únicas, proporcionando una oportunidad incomparable para explorar la flora y la fauna local y maravillarse con un paisaje de ensueño. Además de su riqueza natural, Montserrat alberga un patrimonio cultural invaluable, desde su histórico monasterio hasta el centro de interpretación del Geoparque y Parque Natural, que brinda una visión enriquecedora de la geología de la región. Para los entusiastas de la escalada, las imponentes paredes de roca ofrecen desafíos emocionantes y oportunidades para conectar con la naturaleza en su forma más pura. Montserrat es mucho más que un destino turístico, es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, ofreciendo una experiencia enriquecedora y única para todos aquellos que tienen el privilegio de visitarla. Cuéntenme a dónde estamos hermano, que yo estoy perdido. Estamos subiendo a la gorra frisia, que es una aguja que hay aquí detrás, que vamos a escalarla. Mi hija y yo, Mari y yo. La niña Mari. ¿De dónde son, amigo? De Gabá. Ay, 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 yo soy colombiano. Ah, muy bien, encantado. Muy bien, gracias. De nada. Adiós. Felicidades. Vamos subiendo unas escalas que están más bien como abandonadas, pero vamos para arriba. La cúpula, pero la estoy viendo hacia abajo y seguimos el recorrido. Subí a una parte alta, siguiendo a un señor que va hacia abajo, pero el señor como que no habla con nadie, no habla español. Voy a tratar de subir a esa montañita que hay detrás de mí, pero ya estamos en la parte, uno de los riesgos más altos. Estamos en la cima, ahora nosotros más altos, sí, pero por este camino solo llegué a este riesgo. Aquí a este borde, sí, no me arrimo porque es mero precipicio. Esto se va uno abajo. Estamos bien altos. Las tierras que tenemos allá, en ese riesgo, tienen nombres de animales. Ya voy a empezar el descenso. Ya de aquí para allá, no encuentro nada. Sí, en esta parte despejada, se ven muchas poblaciones. Aquí en esta parte. No sé el nombre de las poblaciones, pero si sabe el nombre de alguna, compártanlo en la caja de comentarios. Aquí vamos a mostrar todas las poblaciones que se están viendo en la parte de abajo. Ya venimos en descenso de la ermita de Santa Magdalena. Estuvimos en un riesgo bien alto. Estoy en uno de los riesgos de moción grande. Resumir a esta parte. En la parte de allí, alcanzamos a apreciar el santuario. Ya en los diferentes lados, estamos descontemplando las locaciones de este sector. Lugar espectacular. Las formaciones son como muy volcánicas. No sé de qué tipo de tierra será esta. Se ve muy aria y muy rocosa. Sí hay mucho, mucho extranjero. Veo mucho extranjero de China. Pero esto es un lugar espectacular. Buscando la ruta. Llegué casi al santuario. Pero la gente me está esperando en la parte de arriba del funicular. Estoy volviendo a subir. Para este lado, el camino se nos está acabando. Voy a tratar de subir un poquito, pero por este lado. Ahora sí encontré el camino. Ya vamos para la estación donde nos espera la gente. Porque subí a la ermita, pero creo que cogí el camino y bajaba por el otro lado. Pero ya logré ubicarme en el camino. Ya vamos a encontrarnos con los compañeros. En el descenso, en el funicular, vamos para el santuario. La plaza Santa María, entrada al complejo monástico de Montserrat, revela su claustro gótico del siglo XV. Heinrich Himmler, líder nazi, buscó el santo grial, intentando legitimar su ideología con poderes místicos. La basílica, devastada en la guerra contra Napoleón, fue reconstruida en el siglo XIX. El costo en la entrada de la basílica tiene un valor de 6 euros. Pero la magia de Montserrat no se limita solo a su arquitectura. La leyenda de la Moreneta, la misteriosa imagen de la Virgen Negra, añade un toque de misticismo y devoción al lugar. Según cuenta la leyenda, unos pastores presenciaron una fuente de luz descendiendo del cielo. Lo que llevó al descubrimiento de la Moreneta en el año 880, convirtiéndola en un símbolo venerado por peregrinos de todo el mundo. El estilo arquitectónico neoplateresco que adorna la basílica, nos transporta a una época de grandeza y nostalgia, reflejando la añoranza por un pasado glorioso. A lo largo de los siglos, la basílica ha resistido varios incendios y ha sido renovada en diversas ocasiones, fusionando los estilos románico, gótico y renacentista en su interior. Nos adentramos en el atrio, un patio lleno de detalles donde los doce apóstoles presiden la entrada a la basílica. El suelo de mármol blanco y negro, inspirado en el Capitolio de Roma, revela un zodíaco circular con referencias astrológicas como Virgo y Pisces. La atmósfera íntima y mística se intensifican con centenares de sirios y lamparillas que los fieles depositan como ofrendas a la Virgen. Este lugar que evoca una cueva sagrada, atrae a peregrinos de muchas partes con su belleza cromática y su carga espiritual. El majestuoso claustro gótico del siglo XV Flanqueada por la Abadía Benedictina y la Abadía de Montserrat, esta esplanada monumental es la entrada a la basílica. En el centro, una fachada imponente, erigida tras la Guerra Civil Española, nos conduce a la entrada principal de la basílica. En esta plaza central de Montserrat, nos recibe un mirador de cinco arcos, adornado con representaciones de santos fundadores. Y el Museo de Montserrat, un tesoro cultural ubicado en la Plaza de Santa María. Aquí, más de 1.300 piezas de arte, orfebrería y arqueología nos esperan para maravillarnos, desde obras de Picasso, Monet, Caravaggio, Dalí, hasta Greco. Este museo alberga una impresionante colección de pinturas de renombre mundial. Este espacio se encuentra en los cimientos del monasterio, creando un ambiente único para apreciar estas obras maestras. Muchas de las piezas exhibidas son adquisiciones, mientras que otras provienen de generosas donaciones de particulares. Una experiencia cultural inolvidable en el Museo de Montserrat. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Si desea preguntar o comentar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Continuamos en el próximo video en Lleida, conocida por su rica historia y su impresionante patrimonio arquitectónico. Comparte el video en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale like a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Te invito a ver los videos sugeridos en los recuadros. Y no olvides, regálame un like.